La alegría de todo esto es poder legarnos a los niños. Ayer preguntaban los chicos de Miñaki si había una fiestita, ¿no? Entonces, les digo, sí, es una gran fiesta. Les vas a traer cosas para comer, zapatillas para que puedan caminar. Y es una alegría en el sentido de que realmente la iglesia en San Martín de Porres está haciendo una obra encomiable, muy importante, haciendo hico realmente del Papa Francisco, donde dice que la iglesia tiene que abrirse a todos, por supuesto, pero sobre todo abrirse a los maletados, a los pobres, para que realmente vea que el Evangelio de Jesús se hace palmario, se hace visible, se hace presente en todas esas comunidades que son naturalmente cristianas, pero que a veces, no que las olvidamos, sino que hay ciertas circunstancias que no podemos llegar a todos. Pero esta es una buena ocasión que hemos brindado a través del esfuerzo que nunca dejo de lado, porque si ustedes chicos, nosotros no podemos hacer nada. Superó todas las expectativas, ¿no? Habíamos sacado cuenta en unidades, en mercadería, que en el año 2013 eran 2.039 artículos, y este año, en el 2014, llegamos a los 3.082 artículos. Así que prácticamente ha sido la colecta con un resultado óptimo, ¿no? Superó todas las expectativas. Sí, mira. Y mira, si nos ponemos a hacer un balance de la situación económica, tendría que haber sido más pobre, pero la gente entiende que cuando las situaciones son cada vez más difíciles, es cuando más se debe ayudar, es cuando más se siente dispuesto a ayudar al otro, ¿no? Una de las cosas que ponen en práctica los chicos es la caridad, que es la base de la espiritualidad de cada cristiano, ¿no? Y yo creo que la gente obra de esa manera, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? No, la verdad que es increíble porque, como ya dijo Miguel, superaron todas las expectativas que tenían cada uno, y es un número muy grande el que se logró en esta colecta. Bien, bien. Bueno, ¿y la satisfacción cuando llegaron con los chicos? Yo no pude estar cuando las entregaron, pero sí me dijeron que era impagable. Sí, seguro. Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Fuiste a entregar la mercada? Sí, sí, fuimos ayer y, bueno, como decíamos en la entrevista anterior, fue algo que yo ya decía que lo que más te llenaba era la sonrisa de los chicos. Y llegamos y fue algo que nos abrazaron como si lo fuéramos a visitar y cuando vieron la mercadería y juguetes y las zapatillas estaban mucho más contentos. Bien, bien. Bueno, vos en tu caso, ¿qué tal es la experiencia? Ya hace tres años estoy haciéndola, al principio, y es muy bueno, o sea, como dice Lorenzo, llegar y ver la sonrisa de los chicos es lo que te llena. O sea, es el motivo por lo que lo haces. Para que, aparte, ir y demostrar que nosotros lo llevamos. O sea, estar ahí en el momento ese es muy bueno, muy lindo. Seguro, seguro. Reconforte al alma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte de lo mucho que colaboró la gente en la colecta también. Porque no solamente nos interesamos nosotros y el grupo, sino que también la ciudad en general. La gente tiene ganas de colaborar, ¿cierto? Digo, cuando se la solicitan. Sí, sí, la verdad es que esta oportunidad también es para agradecer a las personas que están dispuestas a ayudar y que colaboraron con nosotros. La verdad que fue hermoso hacer la colecta, ya que es hermoso ver las caras de los nenes cuando reciben las cosas. Muy linda. Alguien que trabaja siempre silenciosamente detrás de Miguel es su compañera de la vida, que está más que contenta. Sí, muy feliz porque los chicos respondieron bien, ellos están siempre dispuestos. Y bueno, entonces uno trata de hacerles un mismo también, de atrás como puede, ¿no?